¿Cuántas puertas en el sol se nos lo han llevado? Para agarrar un más baile, no me digas. Muita gente ahí. Un Kiskan. Dos Kiskan, señor. Uy, los cuatro Kiskan. Un Potencial y cuatro Kiskan. Sino que ahí están tratando de... Están mirando a Elvis y como Elvis les mete la mano también y mira para acá. Y aquí yo también subo así, ¿eh? Y mira lo que hacen aquí, la verdad. ¿Qué hacen? Mira. Un... Ahí va la higüemadre. Salió como si nada. ¿Pero qué es, señor Carlos? ¿Para esto de mamá? ¿Oña? ¿Pero de un chiquillo? No, de pote, pote. ¿Pote grande, no? ¿Pote grande? Papi, ¿qué te harías en el café? ¿Para esto? ¿Una crema hidratante para el cuerpo? ¿Para esto? Mi mamá la pasaron para un chiquillo. Ah, ok. ¿Cuál es? Esta. Así pequeño. Ahí me pregunta por una crema que ni existe. La crema está... ¿Qué? ¿No está grande, no? Le recomiendo lo de Tajén. Apenas le dio el precio. ¿Para una persona grande? Ah, bueno. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Esta cuesta cuánto? ¿Esta más ancient? ¿Esta cuesta? Si se pierde. ¿Viste la crema de Cac? Ok.